Muy bien, la siguiente categoría es Geografía. Vamos allá. ¿Cuál es la capital de México? La respuesta es M. ¿Cómo dices? La capital es la letra mayúscula, así que la capital de México es la M. ¡Oh, no! Es Ciudad de México. ¿Has acertado, Remy Cricket? Guau, o sea, guau. Porras por los pelos. Oye, hijo, ¿qué tal si nos dejas a nosotros las preguntas de geografía? Pero es mi categoría. Si no puedo hacer eso, ¿cómo voy a ayudar al equipo? Bueno, ¿podrías darle al pulsador? ¡Ah, es una gran idea! ¡Ah, es una gran idea! Un momento, ¿creéis que soy tonto o algo? ¡No, por supuesto que no! Ya os vale. Mirad, admito que no soy el más listo de la clase, pero tengo mucha información en la sesera. ¡Eh, no pasa nada! Seguro que hay alguna pregunta que sabes. Pero por ahora céntrate en el pulsador, ¿vale? Sé que sé cosas. Solo debo buscar en lo más profundo de mi mente y encontrarlas. ¿Eh?